Bomberos y rescatistas de Lerum evitaron que un hombre se arrojara de una azotea la mañana de este miércoles en Segunda Cerrada de Rivero, Colonia Morelos, en Cuauhtémoc. El vecino también escaló un poste de electricidad y sufrió lesiones en las manos. Un policía auxiliar capitalino mató a balazos a su suegro y su cuñado la mañana de este miércoles durante una discusión en su domicilio en Poniente 14, Colonia San Miguel Jico, Tercera Sección, en Valle de Chalco, Estado de México. Un albañil falleció la mañana de este miércoles tras haber caído de la marquesina de una vivienda en donde hacía trabajos de remodelación ubicada en Oriente 100A y Sur 111, Colonia Gabriel Ramos Millán, en Iztacalco. Un presunto narcomenudista fue asesinado a tiros la tarde del martes cuando consumía drogas con otros sujetos en Sur 125A, Colonia Gabriel Ramos Millán, en Iztacalco. En el lugar del crimen fue hallada una niña dormida quien quedó bajo protección de la Procuraduría de Justicia capitalina.